El segmento Pequeñas Voces es patrocinado por EDUCO, una organización que actúa a favor de la infancia y en defensa de sus derechos. Estamos en nuestro segmento Pequeñas Voces. Y el día de hoy nos encontramos con Bianca Corea que es de EDUCO, donde estaremos hablando del 30 aniversario de la Convención de los Derechos de la Niña y la Niña. Cuéntenos Bianca, ¿qué se trata esta convención? El día de hoy, como decías, vamos a hablar sobre el 30 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño. ¿De qué trata? Bueno, este 20 de noviembre se va a conmemorar este 30 aniversario de la Convención, que es el tratado internacional más ratificado a nivel mundial en el cual son 192 países que son parte. ¿Qué es la Convención de los Derechos del Niño? Bueno, es un tratado que regula y que permite garantizar el cumplimiento de los derechos de las niñas y de los niños. Me gustaría preguntarles, niños, si conocen los principios que rigen la Convención de los Derechos del Niño. Yo, Bianca, solo conozco uno, que es la participación de los niños y niñas con los derechos. Que esto se trata de que los niños y niñas pueden expresar sus ideas, sus opiniones, o sea, tienen derecho a la libre expresión. De hecho, uno de los que rige la Convención y si es de la participación es básicamente que los niños y niñas deben ser escuchados. El segundo que podemos mencionar es el de la no discriminación. El tercero es el del interés superior del niño. Y también está el del derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo. ¿Qué otros derechos conocen ustedes? Bueno, creo que el derecho a la educación es súper importante y creo que es una de las cosas que nuestros padres siempre nos hacen saber porque ellos quieren lo mejor para nosotros. En mi escuela, todos los lunes estamos viendo un derecho a la Convención. Entonces, uno de los que vemos es el derecho a tener un nombre propio y una nacionalidad. También está el derecho a la salud. Hay un estudio que de hecho es liderado, es consultado por niñas y niños que se llama Pequeñas Voces Grandes Sueños. Entonces, este estudio se le consultó a niños alrededor del mundo sobre diferentes temas. Y salió un dato muy interesante que dice que más del 48% de las niñas y niños no conocen sobre la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, esta pregunta sería, ¿por qué creen ustedes que es importante conocer sobre la Convención de los Derechos del Niño? Creo que es importante porque acá nosotros sepamos cuáles son nuestros derechos para poder participar en ellos y para poder obtener algo de ellos. Yo creo que es importante que cada niño y niña sepa su derecho porque no sabemos, si ellos no se lo saben, digamos, una persona le puede decir, no, vos no puedes hacer esto y tal cosa. Digamos, si un niño no se sabe el derecho que puedes jugar, otra persona le puede decir, no, vos no puedes jugar, no vas a poder jugar nunca. Entonces, yo creo que es importante que cada niño sepa su derecho. Yo creo que eso es algo muy importante que acabas de mencionar porque generalmente conocemos los más comunes, que es el derecho a la vida, la educación, la salud, que está bien, pero de repente minimizamos otros que están dentro de esta Convención y no hacemos nada por cumplirlo, ejercerlo y se desconocen. Solo me gustaría preguntarles, ¿ustedes cuándo comenzaron a conocer de sus derechos? ¿Cuándo comenzaron a leer, comenzaron a interesarse? Yo aprendí sobre los derechos básicos que ya usted mencionó, que eran sobre, digamos, lo aprendí como eso de los de primer grado. Aprendí algunos, unos tres por ahí y mi mamá me fue, digamos, al pasar el tiempo me fue enseñando un poco más de los derechos para así yo respetarlos y que la gente lo respete y decir que yo tengo ese derecho. La verdad, yo comencé a estudiar la declaración de los niños y niñas y adolescentes cuando estaba en quinto grado. Bianca, cuéntenos, ¿qué hace EDUCO para que se promuevan y se conozcan los derechos del niño y la niña? Bueno, contarles que la visión que tiene EDUCO es un mundo donde las niñas y niños puedan ejercer plenamente sus derechos. Entonces, nuestro compromiso es poder enseñar a los niños, poder empoderar, realmente alzar la voz de las niñas y los niños, que de repente se minimiza por los mismos adultos en la sociedad. Y seguiremos trabajando como organización en toda esta área y seguiremos ampliándolo igual a nivel nacional como se ha hecho para poder lograr ese cambio que se necesita y poder lograr esa visión de un mundo en el cual puedan ustedes disfrutar plenamente sus derechos. Bueno, muchas gracias Bianca por habernos acompañado hoy y este fue su segmento. ¡Pequeñas Voces! ¡Pequeñas Voces! El segmento Pequeñas Voces fue patrocinado por EDUCO, una organización que actúa a favor de la infancia y en defensa de sus derechos.